Y para actualizarnos sobre el tema, nos acompaña esta noche en la emisión estelar el ministro de Energía y Minas, Libán Arronte Cruz. Quiero dar la bienvenida, ministro. Un placer que esté con nosotros. Buenas noches. Sí, buenas noches, Humberto. A ti y a todo nuestro pueblo. En primer lugar, ministro, quisiéramos una actualización acerca del estado del sistema electroenergético nacional. Sabemos que en las últimas semanas determinadas averías han impuesto una situación particular y las cubanas y los cubanos lo estamos sintiendo. ¿Cuál es la situación en este momento, ministro? Sí, Humberto. Primeramente yo quisiera explicar que nuestro país hace un enorme esfuerzo por mantener la generación de electricidad del país, aún en las difíciles situaciones económicas en que se desarrolla nuestra economía. El brutal bloqueo que no solo atañe a la parte económica, sino a la comercial y financiera, hoy se ha agudizado aún más y es algo que vive en nuestro país de una forma muy impuesta, cruel y brutal. Y esto afecta también a la generación de electricidad y a la economía como tal en todo su sentido. La generación de electricidad es un proceso que es costoso, es muy costoso, y que para resolver esta situación el país también destina un grupo dentro de sus limitados recursos para resolver también la situación de los mantenimientos y la estabilidad y la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional. Nadie puede pensar que nosotros queremos dar apagones ni que el país quiere dar apagones. Realmente se trabaja intensamente todos los días para que esas afectaciones no ocurran y es una voluntad de nuestro país de que eso sea de esta manera. Y mucho también de no afectar a nuestro pueblo. Se hacen hoy ingentes esfuerzos en paralizar algunos sectores productivos, para paralizar industrias, para proteger a la población y no dar afectaciones al servicio a la población. Es decir que en ese sentido nuestro pueblo y nuestro gobierno hace ingentes esfuerzos para evitar que hayan afectaciones a la población. Yo quiero explicar que como se ha dicho en otras ocasiones, el sistema eléctrico hoy está operando con muy bajos niveles de reserva operacional en el SIN. ¿Qué significa reserva operacional? La reserva operacional quiere decir que hoy usted tiene una demanda que se está produciendo por toda la economía, una demanda de electricidad y la disponibilidad que tiene la generación para poder satisfacer esa demanda tiene niveles muy bajos de reserva. Si se produce determinada avería, usted debe tener una reserva para cubrirla. Para cubrirla. Y ahora es baja esa reserva. Y es baja esa reserva. ¿Qué pasa? Que ante una salida de una unidad generadora, de una manera imprevista, los niveles de reserva están muy bajos y evidentemente hay que afectar el servicio eléctrico para poder garantizar la operación del sistema. Porque el sistema trabaja de una forma de que siempre tiene que tener niveles de reserva, porque si no tiene niveles de reserva puede colapsar el sistema y ir a un cero total, que es lo que ha pasado cuando en algunos países no se respeta esa reserva operacional. ¿Ese es el principal problema que tenemos en este momento? Sí, ese es el principal problema que tenemos en estos momentos. Es decir, tenemos bajas reservas operacionales y ante cualquier salida de unidad generadora, bueno, se produce el déficit de generación y es por eso que hay que hacer los molestos apagones. Nosotros tenemos que decir que la generación de electricidad, la generación base del sistema, se basa en las termoeléctricas que tenemos instaladas en el país. Estas termoeléctricas tienen 35 años de operación como promedio, es decir, que tienen muchos años ya de operación y en la última etapa, producto de este mismo bloqueo económico, comercial y financiero que hemos tenido y la disponibilidad propiamente de recursos que ha dispuesto el país se han afectado y no se han podido ejecutar todos los mantenimientos de una forma planificada y organizada y prevista. No obstante, se hacen esfuerzos y se destinan recursos y en estos momentos estamos organizando, se organiza un grupo de mantenimiento también para ir poco a poco ir resolviendo esta situación. Nosotros tenemos que decir también que esta situación no se va a resolver de ahora para ahorita, es decir, de hoy para mañana, requiere preparación, requiere tener un grupo de recursos importantes, tener las piezas de repuesto, las fabricaciones que muchas se hacen aquí con la industria nacional y después, bueno, se ejecutan los procesos de parada, intervención en nuestra termoeléctrica y en nuestros grupos electrónicos también para poder repararlos y darle la vitalidad al sistema. En sentido general, si vemos el mapa, digamos, del país, ministro, ¿dónde están los puntos más complejos ahora mismo en cuanto a la generación de la energía eléctrica? Sí, mire, ahora, en estos momentos, bueno, en el día de ayer salió la unidad número uno de la termoeléctrica de efecto, esta unidad, bueno, que recientemente, bueno, se puso en servicio y es uno de los mayores aportes del sistema eléctrico nacional, con 260 megawatt, que incluso viene de una recuperación que se hizo porque hubo una avería importante en el 2017 y, bueno, se cambió la turbina, se cambió parte del rotor de generador, el sistema de condensado y muchos equipos y se hicieron algunas intervenciones también en la cardera, cambiando algunas partes de sus agregados. Esta unidad, bueno, se ha sincronizado durante las últimas tres semanas, operó de una manera estable y, bueno, se ha presentado una avería ahora en la cardera nuevamente y, bueno, está en proceso de solución. ¿Está fuera? Esta fuera de servicio salió en el día de ayer. Tenemos el pronóstico que para el domingo, para el próximo domingo, de todo salir satisfactoriamente, podríamos contar nuevamente con esta unidad. Hay que decir que también que esta unidad sale de una reparación de capital, pero, bueno, como quiera que sea, ninguna reparación capital se cambia el 100% de todos los agregados. Siempre hay un nivel de trabajo que se hace, de diagnóstico, y, bueno, se sustituyen las partes que tienen mayor cantidad de problemas. Esta unidad ha sincronizado eficientemente al sistema eléctrico, ha tenido algunas salidas imprevistas, pero es propiamente, esas salidas son propiamente de un proceso en el cual lleva mucho tiempo la unidad parada y, bueno, cualquier unidad que se repara nueva o que se incorpora nueva al sistema, cuando viene de una reparación muy grande, tiene un periodo de tres a seis meses de asimilación para devolver esta unidad a la operación comercial. Y estamos en el primer mes todavía. Estamos en el primer mes todavía. Ahora, usted está diciendo que ya el domingo puede entrar. El domingo puede, sí, en el día de hoy, bueno, se está interviniendo, entrando a la caldera, se han hecho otros trabajos también, porque como quiere esta unidad, bueno, en el periodo que ha trabajado ha acumulado un grupo también de defectos y nosotros en las próximas semanas debemos hacer ya las pruebas ya de asimilación y también las pruebas de 72 horas con carga y, bueno, a partir de ahí, bueno, viendo la factibilidad se podrá devolver al Sistema Eléctrico Nacional a la operación comercial ya de esta unidad. Además de la Felton, ¿qué otras acciones se están haciendo? ¿Cuál es la perspectiva en las próximas jornadas, ministro? Mire, a ver, también tenemos la unidad número 6 de Nuevita, la unidad número 6 de Nuevita, que la paramos también, una parada planificada, en la cual se estuvo lavando los calentadores de aire regenerativo de la caldera, se estuvieron también cogiendo algunos salideros en el sistema de agua. Esa unidad debe incorporarse también en la noche de hoy. Hoy. Hoy se debe incorporar en la noche de hoy. Es un alivio también. Va a mejorar la situación que tuvimos en el día de ayer, porque hubo una coincidencia de estas unidades fuera de servicio, también con la unidad de Felton fuera de servicio. Y también la unidad número 3 de la termoeléctrica de Santa Cruz, que salió por un salidero de hidrógeno en una de las juntas, de las tapas de los enfriadores del generador, también está en proceso de solución estable y debe incorporarse también en la madrugada de hoy al Sistema Eléctrico Nacional. Es decir, que con la incorporación de estas dos unidades debe mejorar la situación en la noche y la madrugada de hoy. Y bueno, Felton va a entrar sobre el domingo, es que debe estar en el horario de la noche. Estamos previendo que pueda incorporarse. Repetir que la situación sigue siendo tensa. No es una situación que sea, que vayamos a poder, incluso con Felton dentro del sistema, que nosotros vamos a decir que vamos a tener una estabilidad en los próximos días. Hay que organizar un grupo de mantenimiento, porque hay una gran cantidad de unidades de generación que en estos momentos están trabajando con limitaciones técnicas y se están haciendo las piezas de repuesto, acumulando recursos para ir en un proceso paulatino y progresivo, ir dando los mantenimientos que le corresponden y tratando de ir recuperando esa vitalidad y esas limitaciones tecnológicas que hoy existen en las unidades de generador. Igualmente estamos haciendo con la generación distribuida, con los motores que son Afiulia 10, que se han empleado un grupo de recursos financieros también para la adquisición de un grupo importante de piezas y en la medida de las posibilidades se van a ir recuperando estas nuevas capacidades de generación, que tiene un periodo que no va a ser a corto tiempo, es decir, hay piezas de repuesto que cuando se ordenan tienen plazos de entrega de tres meses, cuatro meses y después que llegan al país hay que entonces, bueno, hacer los procesos de mantenimiento, recuperación de esas, es decir, de instalación de esas piezas y devolverle la capacidad a esta generación que hoy está fuera de servicio o está pendiente de recibir los mantenimientos. En resumen, entonces, lo que va a pasar en el fin de semana, en las próximas horas, Felton debe entrar el domingo, Nuevitas y Santa Cruz probablemente ya en esta noche madrugada, ministro. Y después, bueno, vamos a tener que seguir la semana próxima, va a haber que sacar otras unidades. Tenemos en estos momentos también una situación de una limitación en la termoeléctrica de Guitera, que la semana que viene, después que entre Felton y acomodemos el sistema, vamos a tener que sacarla también por espacio de 72 horas para resolver un grupo de problemas que tiene esa unidad, que va trabajando prácticamente un mes y medio después de la última avería que tuvo. ¿72 horas? Sí, debe estar entre unas 72 horas. ¿Están pensando para qué momento eso de la semana que viene? Eso debemos hacerlo automáticamente después que entre Felton y estabilice esa unidad del sistema y bueno, vamos... Y se sienta menos el efecto. Y se sienta menos el efecto. Siempre se trabaja para buscar que el efecto de las unidades que estén fuera de servicio sea el mínimo para poder tratar de suplir la demanda que tiene el sistema y que la afectación sea la mínima. Yo también quisiera decirte que se trabaja ininterrumpidamente en todas las averías y en todos los mantenimientos. Se trabaja a las 24 horas del día. Y hay un compromiso de los jefes, de los técnicos y de los trabajadores que están vinculados a todas estas reparaciones con nuestro pueblo y con resolver todas las averías y todos los mantenimientos en el menor tiempo posible para dar la menor afectación posible a nuestro pueblo. Me queda claro que no es el deseo de nadie que exista un apagón, que falte un instante la energía eléctrica en ninguna parte de nuestro país. Creo que también el llamado al ahorro es fundamental, sobre todo cuando se detienen actividades importantes para la economía en función de no afectar a la población. Gracias, ministro, por su información. Yo creo que es muy necesaria siempre que lo amerite en función de tener a nuestro pueblo con cada una de las precisiones necesarias. Continuamos con nuestra emisión estelar del noticiero de la televisión cubana.